bueno miren entonces estamos ya a punto de llegar nos ha costado pero ahí venimos lo bueno es eso miren que por donde pasamos fruta el que? la niña se fue a cortar mangos y dejó el balde pero lo dejé ahí yo creo que no me cuento a tol dijo la lecta bueno así que por aquí nos encontramos con los amigos de aventuras impresionantes aquí está el zipi, zipi porque le ponen zipi? porque antes había, bueno no antes va unos años atrás había un refresco que así se llamaba ah es cierto, es cierto entonces nomás como yo conseguía una cora me iba a comprar un zipi desde allí nació lo del zipi que chévere entonces así que para los amigos ahí que están en nuestra página de youtube apoyándonos pues ahí les pedimos bueno vamos a dejar ahí que diga la chica que pide usted a los seguidores que están en nuestra página que se suscriban al canal pues busquen como aventuras impresionantes y denle like a los videos ahí está el zipi me imagino que es lo mismo también allí que compartan con sus amigos en whatsapp en facebook en twitter ya que son bastantes redes que se ocupan a diario ajá exacto entonces que pueden compartir ahí en los grupos de whatsapp ya sea de facebook y no se les olvide activar la campanita para que vean el contenido para que les suene ahí el despertador así es y por allá el amigo como me dijo que llamaba alonso alonchito 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 si no pues pedirles ahí a los amigos que nos apoyen suscribiéndose al canal dándole like también y también compartiendo el video así es así es bueno así es así es que eso por allá van las chicas si ya ahorita ya siéntanse con un con los dedos dentro del agua así que como pueden ver miren amigos bueno nosotros este algunos amigos ya este pues han visto videos de todo este lugar como puede ver este ahorita los árboles que comienzan a reverdecer son los de conacaste son los primeros que presienten lo que es la época de lluvia ya se nos viene acercando y por eso de que está el cambio ya de y por eso de que se siente también el calor pero calor si o no amigo Frank así es se siente mucho calor verdad que si si cargando vamos a refrescar cielo bueno que venimos para un bonito lugar esperamos de que esa posa hace unos días estaba bien bonita esperamos de que esté bonita todavía no se haya habido cambios y así vamos llegando al lugar donde vamos a estar un rato grabando con los amigos y la amiga por acá mira miren esta posa vamos a ir a chapucos vamos a ir a chapucos démosle para allá démosle para allá ahora estan adietas y ver budurras es cierto que ya hay tallarcos Sí. La seriedad lo dijo todo. Fran sin menacer. Arriba dicen que había aborto. Es que esta chica es de las más serias que tenemos. Ella ya no se le conoce. Cuando está diciendo mentiras no se le conoce. Bien seria. Bien seria. ¿Ya cansó? Ya cansó. ¿Y por qué? Si venía bien cómoda en el carro. Aquí llevamos pitas lenaco. Para el lado. Porque estoy gorda. ¿Estás gorda? Nelson. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo. El chango de tapachula que es chula tapate el chango. Eso si es diferente. El mango va a querer yo lo traje aquí en el balde. Démosle para allá. Un poco. Para donde está. Creo que está mejor la sombra por ahí. Los millones muy tóxicos. Nelson. El sípide que puede refranes tóxicos. Yo no me puedo ninguno. Ahí está mejor mamá. Ahí está mejor. Ahí está más bonito. Ahí hace otra pocita. Agua gachos. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Hola. Misión cumplida. Llegamos a la tazona. Ahí está la pocita. La tazona nos ha dejado ayuda para el juego. Ahí había allá abajo. Ajá. Pero va a haber que ir a buscar de la más. De la más fina. Sí, porque si no. La más fina es solo de circo. Claudia. Diga que si no. No van a pasar el tacoacino. El kuzuco. Ya los abrigió a ellos. Así como la que vendía tamales. Que dicen que crecía tamales buenos. Dicen que para vendarlas. Y dicen que sale el niño. Y no se daban cuenta de que era. Y dicen que vale buscarle tamales a la gente. Dijo el niño. Es que hoy era chiquito el chucho que mi madre mató. Dicen que él hacía tamales para vender. Pero es que poquitos le habían salido. No le alcanzaron. Dicen que desde entonces. Y desde entonces. Dicen que empezó la gente que ya no le compró tamales. Como la señora decía. Vamos a ver qué chuchito matamos. Y como el niño chiquito. Pensaba que de verdad. Y la gente le comenzó a meter así en la mente. Después por ahora ya no vendían. No le digo. No voy a pensar si pique de chucho le andan vendiendo. Estos hipote como les digo. Ya van huyendo mire. Por eso van huyendo ya. Ya se hicieron. No van a creer. No van a creer. No van a decir. No tengo hambre. El que vea que esta es coisín. Jajaja. Claudia. Es bien grande el mango. Miren pero por lo que veo. Ella está recordando la canción que dice. Se corta el mango. Mucha. Se chupa el mango. Y se chupa. Y relajado, relajado. No la verdad es que. No la verdad es que. No nosotros tenemos una gran riqueza. Nosotros la verdad. Incomparable. Porque mire pasa por el palo de mango a usted. Corta lo que quiere. Y corta el que le gusta. Nada de que el que le dan. Allá cuando lo compran. Que el que alcance. Porque el peso alto que yo quería. No lo pude bajar. Jajaja. Bueno si también. Es cierto que. Ah ya la comían de uno que andaba una vaca ya mordiendo. Jajaja. Se lo gano. Tenia un hoyito Nelson. No dios a ver por qué. Solo tenía gusano. Jajaja. 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 Vaya este. Nelson. Después va a haber que ir a buscar. De las mejores leñas que hay en este. En este lugar. Que haga. Brasa. Para. Quítatele. Allá donde ya habían apagado una fogata. También se pueden usar las leñas. Ah si. Había. Ahí va. Ah pues si. Si porque. No me va a pasar. Para encender fuego. Si. Mira pa. Entonces leña para el carbón. Jajaja. Leña para el carbón. Usted dijo la verdad. Mami a donde venía el chile. Yo ahora voy a cantar y usted baila. El chile. El que? Si. Pero. Pero es que ese es para. No. Algo. Algo diferente que va a hacer. Esto se lo toman. Rápido. Buenísimo. Por cierto. El chile. Mira. Después van a ir. Como dicen que es carne es gustosa. Todavía van a ir. Y dicen que no es carne. Esto y yo. Me salieron. Pero por otro lado. No cortaron mango ustedes. No. Pero les gustan. Agarren. Agarren. Ya también. Si esos árboles. Esos árboles. Son de nosotros. Casi. 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 Los mangos hay llenarse. Si. Mira la llevaste a William. Si. Están buenos los mangos. Están buenos los mangos. Yo le digo. Como pero usted no aprendió. No se llenen la cara. Le digo yo. Están buenos los mangos. Esa es una señal. Que está pero. Está bueno. Como quiere. Mira sin untarse nada. Si. Eso veo yo. Mire Claudia. Esa semillita. La chupa. La chupa. La chupa. La chupa. La saca. La. La saca. Se la vuelve a meter. Y. Como no le deja de echar lo dulcito. Déjela pues. La erica. Pues si. Usted también. Oiga. Canta la canción pues Claudia. No. No la puedo. Me la pudiera cantar. Usted después de la canción. Sí. Ya. La del mango. No la puede. No la puede. Porque se la hubieran echado ahorita. Bien sabia. Ajá. No creo que nadie la pueda. Ajá. No. Y que andaba ahí. Un gran pedo. Se la tiraron. No. No. No hay como. Jajaja. Un sanzudo. Tenía parado. Un sanzudo. Un sanzudo. Yo pensé de que. Dije yo. Agarrarlo. La Daisy. Como lo ha visto. Dije yo. No. Ahí lo tenía. Ajá. Sanzudo. Sí. ¿Chiquito o grande? Chiquito. ¿Era hembra o varón? Eso no le vi. Varón era. Varón era. Varón era. Era parón. Ajá. Yo padre le digo que era metado. Vaya. Tenemos el juego. Solo que nos falta la buena leña. Vamos a buscar la buena leña. Ahorita. Así que. Bueno. Les dejamos la invitación allí. A los amigos que vayan y apoyen a estos chicos, chicas. Aventuras impresionantes. Aventuras impresionantes por allá de nosotros. Chicos. Allá trae leña. El Zipi. Así que saludos para todos. Y nos vamos a ver en el próximo video. Nos vemos. ¡Sigamos! ¡Yájú! ¡Vios!